Hola, soy Jorge Caus, hoy el enólogo y director técnico de Cooperativa La Viña y ahora vamos a hablaros de la familia Venta del Puerto, de los vinos Venta del Puerto. Tenemos aquí el Venta del Puerto número 12 y el Venta del Puerto número 18. Estos vinos significan mucho para nuestra bodega, son nuestro buque insignia, son los vinos que más reconocimiento tienen por parte del consumidor. Esta historia de la elaboración de Venta del Puerto comenzó en el año 2004, que fue la primera añada de este vino. Hasta entonces, en toda la denominación de origen Valencia, no había ningún vino que tuviese este o ningunos vinos que tuviese este perfil. Nosotros lo que hicimos fue poner en valor una de nuestras principales marcas, que era la venta del puerto, la venta del puerto de Almanza, que marca lo que es el límite de la meseta castellana con el antiguo reino de Valencia, que está a escasos kilómetros de la población de la Fonda de la Figuera y es una de nuestras fincas más representativas. Insisto, tanto el origen como la imagen, bastante cuidada, hace referencia a lugares, a zonas históricas de nuestro entorno. Hablando del vino propiamente dicho, tenemos estas dos propuestas, que son básicamente el mismo vino, es un copaje de cuatro variedades, Cabernet Sauvignon un 40%, Tempranillo un 40% y luego un toque de Merlot y un toque de Syrah. La principal razón por la que utilizamos una combinación de Cabernet y Tempranillo es para precisamente otorgar la estructura necesaria para un vino que va a ser sometido a un periodo de crianza largo en barrica y luego la diferencia entre los dos radica precisamente en el número que vemos en la etiqueta, 12 por un lado, 18 por otro, que es lo que nos está marcando los tiempos de crianza. El venta del puerto 12 es un vino que tiene un periodo de crianza de 12 meses en barrica de roble americano nuevo y el venta del puerto 18 es un vino que tiene un periodo de crianza de 18 meses, pero en este caso en barrica de roble francés nuevo. ¿Cuál es la diferencia de un roble y otro? Bueno, pues precisamente lo podremos identificar cuando catemos ambos vinos que son prácticamente el mismo vino pero criados de forma diferente. Bueno, el venta del puerto 12 es un vino con más evidencia, es un vino muchísimo más identificable, es una conjunción de las notas de la barrica americana que son, que recuerdan al coco, al chocolate, a la vainilla, a la canela, conjugadas con la fruta madura, con la madurez de la fruta que aportan esas variedades de uva que os he comentado, cultivadas en una zona cálida y de suelos pobres como es nuestra zona de Alforins, y bueno, pues esa conjunción hace que sea un vino realmente acertado y que ha sido escogido por el consumidor como uno de sus favoritos porque realmente es uno de los vinos mejor introducidos en toda la restauración valenciana. En el caso de su hermano mayor, que es el venta del puerto 18, esas notas de la barrica francesa son más serias, tardan más en manifestarse en el vino, el vino luego necesita un periodo de reposo en botella mucho más largo que el venta del puerto 12, y vamos a decirle que es un vino más reposado. Podríamos decir que es más elegante, destaca más la fruta, la violeta, las notas de tabaco, de conífera, de bosque, y por tanto hace que sea, digamos, menos evidente que su hermano, el venta del puerto 12. Vamos a decir que el venta del puerto 12 es un vino con mucha versatilidad, es decir, es un vino que puede ir bien para cualquier maridaje, evidentemente cuanto, dada la estructura del vino, cuanto más contundente sea la comida, mejor maridada, pero que en cualquier caso es un vino que, vamos a decirle, todo terreno. Sin embargo, el venta del puerto 18, insisto, es un vino muchísimo más reposado, que requiere de una apertura, de una decantación previa y que, por tanto, es para momentos más tranquilos, más relajados, más largos, vamos a decirlo así. Y bueno, creo que esto es todo un poco lo que os puedo comentar de ambos vinos.